Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Periodismo Joven. Pensar desde un espíritu crítico el lugar que ocupamos en el mundo, o reflexionar sobre las significaciones, las actitudes y las conductas que compartimos como sociedad y que se modifican de acuerdo al contexto, nos permiten avanzar y así también visibilizar derechos, como lo es la educación sexual integral. Si bien ha sido un tema silenciado desde hace muchos años, con la Ley Nacional 26.150 junto a otras leyes provinciales, les ha permitido tanto a niñas, niños y adolescentes en contar con una educación sexual integral, tanto en establecimientos públicos como privados, que son los responsables en hacer ejercer el derecho de contar con toda la información disponible. En este informe de Periodismo Joven, nos centramos en conocer qué es la ley de ESI, qué establece y cuáles son sus ejes, por qué es importante que se implemente y cómo se viene trabajando la ESI en la provincia. Para ello, nuestras entrevistadas Victoria Estrada, Malena Merahelman, Claudia Cabrera y María Lourdes Tineo Torres, desde sus áreas especializadas, nos brindarán en profundidad respuestas a estos interrogantes y comparten su apreciación sobre el rol de los medios de comunicación en el tratamiento de la educación sexual. La educación sexual integral está garantizada a través de la Ley 26.150, que es una ley nacional sobre la cual adhiere la provincia de La Rioja a través de la Ley 8.431. Lo que dice la Ley de Educación Sexual Integral es que todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, de todas las jurisdicciones del país, tienen el derecho y la obligación de impartir educación sexual integral a todos los y las niños, niñas y adolescentes del país. 26.150 aprueba la implementación de la ESI en los niveles obligatorios del sistema educativo. Ya en 2018, atrás del Consejo Federal de Educación, aparece la resolución 340-18, donde organiza esta implementación y a la vez propone pautas para la implementación integral y transversal de estos cinco ejes que plantea la ley. Se trabaja de manera transversal y de manera integral, es decir, no solo desde las instituciones educativas, sino también abordando lo que es la integralidad con las familias y con la comunidad en general. Los principales desafíos de la educación sexual integral tienen que ver justamente con la transversalidad de que se dé efectivamente la educación sexual integral en todas las materias, de todos los niveles y modalidades educativas y no en un espacio aparte. Y también que el enfoque desde el cual se le desea, un enfoque realmente integral y no biologicista o moralista, que son por ahí los modelos que se utilizaban antes de la ley, sobre todo. Yo creo que el hecho de tomar lo que plantea la ley con respecto a hacer un trabajo transversal e integral es fundamental y eso permite que cada disciplina, cada materia pueda articular sus propios contenidos con los cinco ejes que plantea la ley. ¿Por qué es importante la ESI? Porque es un derecho de nuestros estudiantes desde el año 2006 y porque es una obligación que tenemos todos los adultos que transitamos los diferentes espacios escolares. Es fundamental en la formación y educación de niños, niñas y adolescentes, en tanto les permite identificar, reconocer y ejercer sus derechos, como así también identificar distintos tipos de violencias y vulnerabilidades que fueron históricamente naturalizados y reproducidos en nuestras sociedades. A partir de las herramientas de la ESI, a partir del trabajo integral y transversal de estos cinco ejes de la ESI, lo que se permite es identificar esas violencias y ejercer los derechos de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a cuál es la situación actual en la provincia de La Rioja, creo que ha ido evolucionando, creo que hay más espacios de capacitaciones y eso nos permite ir creciendo a la hora de poder trabajar estas temáticas. Desde hace muchos años se viene trabajando la educación sexual integral en la provincia de La Rioja. Hay un equipo jurisdiccional con referentes de todos los niveles y modalidades educativas que aún en contexto de pandemia hemos seguido trabajando, inclusive haciendo en la medida de lo posible en cuanto lo permitían las fases, abordajes territoriales, bueno ahora capacitaciones y etapas de formación tanto al equipo jurisdiccional como a todos y todas las docentes y equipo no docente también de la provincia de La Rioja. Me parece totalmente positivo que distintas plataformas como Netflix incorporan series o películas con la perspectiva de género, como por ejemplo la serie Educación Sexual, en tanto la misma va pasando por distintas temáticas de adolescentes en lo que es Educación Sexual Integral y de hecho trabajan los cinco ejes transversales e integrales de la Educación Sexual Integral. Así que sí, es muy positivo tanto esa serie como distintas otras, como la serie Inconcebible que trabaja sobre cuestiones de abusos y distintos tipos de vulnerabilidades. Entonces, siempre y cuando tengan la perspectiva de género es muy interesante porque trabajan justamente sobre la tercera puerta de la ESI que es la familia y la comunidad. Es un acercamiento muy positivo para adolescentes. Por último, sí creo que es importante o valioso el lugar que se le da en series y en películas a estos temas, claro que sí, porque cuanto más se hable mejor, entonces cuanto más se puedan potenciar estos espacios, mejor. Una cuestión que se destacó en la primera parte del informe es que habilitar el diálogo en niños, niñas y adolescentes permite que ellos accedan a la información necesaria, respeten su derecho y que también nosotros tengamos la obligación de hacerlo. Además, los medios de comunicación también contribuyen a esto en el momento en que en su naturaleza de informar, formar y educar habilitan el espacio necesario para tratar esta temática de diferentes maneras y siempre con la perspectiva de género. También se puede entender que la ESI no solo comprende al docente y al estudiante de secundaria, sino también a los niveles primarios, la familia por su potencial como agente de socialización primaria y hasta la comunidad en conjunto donde viven. En esta segunda parte de este informe nos interesamos por entender cómo funciona la ESI en las escuelas a nivel primario y también la importancia de la colaboración de las familias para la implementación de las mismas. La ESI en el nivel primario es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que incluye contenido de distintas áreas y que son abordados de manera transversal o en espacios específicos. Desde el año 2015, nuestro nivel cuenta con un diseño que establece no solamente la transversalidad, sino también un espacio específico como construcción ciudadana y educación para la vida, justamente para el abordaje de estos contenidos integrales. En esta etapa, nuestro nivel está culminando la capacitación de ESI Siempre, una propuesta formativa del equipo jurisdiccional que justamente está destinada al personal docente, pero así también personal no docente. ¿Cómo hablar con niños, niñas y adolescentes de estos temas? No creo que exista una respuesta acabada o una receta para hacerlo, pero sí me parece que el hecho de habilitar espacios para el diálogo, para que aparezcan dudas, temores, incertidumbres, sensaciones, deseos, es fundamental. Desde el equipo de la provincia, año a año se establece una planificación anual que incluye no solamente el acompañamiento a la práctica docente, sino también generar espacios de sensibilización y de socialización hacia distintos actores que forman parte de la escuela y que, por supuesto, tienen la misma obligatoriedad en la garantía de los derechos a la educación sexual integral que deben recibir todos los estudiantes. También siempre es importante resaltar que la ESI en las escuelas no sustituye de ninguna manera la educación sexual recibida en los hogares y en la familia, sino que la complementa. La familia es un actor fundamental, no solamente en el acompañamiento, sino también en la formación integral de los chicos y chicas. La ESI es un derecho y, por lo tanto, la obligación no solamente la tiene la escuela, sino también las familias y, por lo tanto, somos co-responsables en este proceso de formación y de garantía de los derechos que tienen los estudiantes. Y de esa manera se trabaja sobre las tres puertas de entrada de la ESI, la reflexión de nosotros y nosotras mismas, la segunda que hace a la institución, tiene que ver con la institución educativa, lo curricular, las situaciones que irrumpen en la escuela y también la tercera puerta, que es la familia y la comunidad. Dentro del contexto rural nos encontramos con dos tipos de ámbito. Tenemos un ámbito rural aglomerado o disperso y desde la coordinación y el equipo central de educación sexual se acompañan permanentemente con capacitaciones y talleres en los que se busca socializar la información y los contenidos, tanto para involucrar a la comunidad y al entorno educativo para que sean los impulsores de esta práctica. Los obstáculos a nivel territorial, cuando hablamos de una ruralidad dispersa, generalmente son zonas en las que la población no supera los 2.000 habitantes, los que generalmente no cuentan con salas de primeros auxilios y en ocasiones hay un agente sanitario que es el encargado de la salud. Es por eso que se profundiza el trabajo en red con otras entidades y se promocionan programas como lo es la ENIA, que es el embarazo no intencional adolescente, para un abordaje territorial real y concreto. Otros obstáculos considerados y muchas veces es la falta de la información de la comunidad que conserva culturalmente ideologías muy conservadoras donde se ve provocado una descontinuidad en la práctica. Por lo que se brindan talleres y se tiene muy en cuenta la información necesaria para un abordaje integral y transversal. Entendemos que es un proceso y esa transición es respetada, como también entendemos el derecho que tienen los niñas y adolescentes a recibir educación sexual integral. Cualquier consulta que quieran hacernos, el equipo jurisdiccional de ESI de la provincia está a disposición. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. El Facebook es Educación Sexual Integral La Rioja y el Instagram es esi.larrioja.